Continuamos informando, son las 14.48 del día 26 de octubre y aquí estamos viendo cómo se está guardando para el día de mañana un determinado volumen de plantas transmitidas desde el estado de Veracruz para ser plantadas en las huertas avaladas por el sistema estatal del sistema COCO de producción estatal y aquí tenemos a don José Elodio Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué opina usted, don José, en su calidad de representante de presidente estatal del sistema COCO de cómo está llevando a cabo el acopio y posterior distribución de las plantas? ¿Cómo ve? Bueno, es la manera más ideal para que los productores tengan el acceso a la planta Hoy por ser fin de semana, pues entendemos que los productores se estudian descanso pero a partir de mañana ya estaremos entregando toda la planta a los productores que salieron beneficiados con recursos de concurrencia del gobierno y de las agarras ¿Y por qué el énfasis en COCO? ¿Por qué la gente, por qué causa, aquí notamos un ambiente de alegría ¿Por qué la gente está contenta con recibir las plantas de COCO? ¿Qué es lo que explica esto? Es que es un cultivo que realmente está dando mucho, es muy radiutable ahorita en la actualidad ya se va a incrementar este beneficio porque el COCO fruta cada día está tomando más auge, más precio y eso pues los productores se sienten contentos, satisfechos de continuar con el cultivo del COCO Ahora vemos que las plantas, ahí estamos viendo cómo está cargando una carretilla miden después de la bolsa algo así como 70, 75 centímetros ¿Cómo ve usted la altura y la calidad de la planta que nos está llegando? Como esta que está pasando en este momento conducida en la carretilla por Saturnino López del ejido Úrsulo Galván ¿Cómo ve usted? Es el material vegetativo, la planta ideal, la que necesitamos Es la planta ideal, la que necesitamos para que rinda los frutos que todos los productores estamos esperando ¿Y hay alguna posibilidad de que además del producto fresco, o sea de la carne de COCO, del agua de COCO, de la tuba ¿No? Eventualmente ¿Se procese de una manera más integral los productos y subproductos del cocotero? Sí, precisamente tomando ese tema, actualmente estamos montando una prensa extractora de aceite virgen aquí en el poblado de Luis Echeverría con el fin de darle ya valor agregado al producto, todo el producto derivado del COCO Una prensa extractora de producto virgen, lo que significa... De aceite virgen De aceite virgen Lo que significa que vamos a contar con aceite virgen ya, no solamente el producto fresco sino ya procesado en forma de calidad de aceite virgen Es correcto, es correcto, sí Y vamos a contar con la producción aquí en Luis Echeverría de aceite virgen y otros derivados más del COCO Oiga pues don José, de veras una verdadera felicitación Muchas gracias Porque no es cualquier cosa Uno, que se traiga la planta Dos, que efectivamente se distribuya como me consta que se está distribuyendo en este momento de manera muy abierta y transparente Tres, que se siembre Cuatro, que haya frutos y cinco, que se procesen electrónicamente Es una situación de lo cual los quintanarroenses y especialmente los payenses Y en lo que a nosotros respecta a los galvanenses del ejido Ursuro Galván El más pequeño de los ejidos Sí Nos sintamos orgullosos Felicidades y compartimos esa alegría con usted Muchas gracias Hasta luego